El día de hoy, cuarenta, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Más veinticuatro horas y veinticuatro horas seguimos normalitos. Pero muy agradecido, y las muestras también de las felicitaciones que muchos de ustedes hicieron llegar, agradecerles, agradecido con la vida, la verdad es que me siento tranquilo, llegando a estos cuarenta años, sabedor de la gran responsabilidad que tenemos con San Andrés Cholula, pero también, como que sí cambia la percepción, es momento de poner en práctica todo lo que se va a perder en estos cuarenta años, la experiencia firida, es momento de ponerla en práctica, y bueno pues hoy, con esta reunión que tenemos, quiero decirles, vamos a seguir trabajando intensamente, que vamos a buscar hacer las cosas mejor cada día, porque San Andrés Cholula se lo merece, porque somos un municipio importante, un municipio que debe destacar, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, y que para eso seguiremos construyendo cada día, seguiremos sentando las bases para ese cambio de rumbo al que nos comprometimos, porque pues tenemos el orgullo de haber nacido aquí, de ver el crecimiento de este municipio, y queremos también tener el orgullo el día de mañana, de decir que gracias al trabajo que realizamos, es que se tienen mejores condiciones de vida en San Andrés Cholula. Muchas gracias nuevamente a todos, y debemos también platicarlo ya con ustedes, pues en estos días. A todos ustedes, gracias por todo el apoyo, y que sigamos trabajando, que sigamos haciendo las cosas por un municipio, pues comunicando las cosas que realizamos en el municipio, y bueno, del DIC, las acciones del DIC, y agradecerle a todos ustedes, cuenten con una amiga, estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para la ciudadanía, gracias, gracias a todos, bienvenidos.